La Fundación para el Deporte y la Recreación del Estado de Mérida llevó a cabo la jornada de limpieza y recuperación del Complejo de Piscinas América Bendito, ubicadas en el Complejo Deportivo Carlos del Cacique Maya. Fundemer inició labores de mantenimiento en la Piscina América Bendito, resaltando que dicho esparcimiento deportivo presentaba fallas en los motores. El cual pues los motores, se está haciendo una reparación profunda para poder mantenerlo y en el trabajo que se ha venido realizando. El presidente Fundemer Carlos Maya la semana pasada dio una rueda de prensa informando del trabajo que se viene realizando ahí para mejorar el servicio de cada uno de ellos. El cual la piscina se hizo el vaciado completo del agua para el mantenimiento y la recuperación de algunas losas que se encuentran partidas dentro de la piscina para poder evitar algún daño o alguna lesión a algunos de los atletas o a algunos de los usuarios que permitan ahí. Asimismo, Soto le hizo un llamado a los adrianistas. Hacemos un llamado que tengan consideración de este gran trabajo que se viene haciendo para poder mantener en vigencia lo que es la piscina. Y con respecto a aquellas personas que vienen haciendo su vida útil acá y han pagado su trimestre y no han podido ejercer su entrenamiento, el cual será remunerado sus días. Y le pedimos las miles y miles de disculpas a cada uno de ustedes, pero tienen que entendernos que el trabajo de mantenimiento de motores son personas especializadas en el área de ese campo, el cual a nosotros se nos dificulta mucho. Para concluir, el comisionado de Fundemer resaltó que pronto reinaugurarán la piscina. Para Noticias B, Lizeth Suárez.